el cometa atlas el más brillante de los últimos 100 años que vamos a poder ver esta noche mañana y sobre todo pasado mañana 12 de octubre vamos a ver en este vídeo en qué consiste desde el punto de vista astronómico este cometa que está pasando muy cerca de la tierra en este momento y que ya antes de ayer 8 de octubre pese a no tener el brillo máximo que tendrá en los próximos días ya fue el cometa más brillante de los últimos 13 años así que os invito a entrar en esta página que os dejo en la descripción del vídeo que nos relata bastante bien y con mucha precisión exactamente cuáles serán los días en los cuales será más visible como os digo esta noche mañana y sobre todo pasado mañana 12 de octubre bueno no quiero leeros la porque podéis leerla cada uno de vosotros pero sí que me interesa ver esta imagen por ejemplo porque además es un cometa de dos colas como podéis ver sabéis que un cometa pues está formado normalmente de material rocoso material metálico y también incluso hielo cuando se aproxima a un astro a un sol desprende ese áurea esa estela característica que es aquello que lo hace visible en el firmamento veis ya fue visible el 1 de octubre ya fue visible el 1 de octubre pero nada que ver con lo que va a ser esta noche mañana y pasado mañana así que para todos aquellos que estéis interesados en verlo con vuestros propios ojos esperemos que no se den tres días consecutivos nublados pese al cúmulo de ciclones y inestabilidad climática que estamos padeciendo en estos momentos debido a esas explosiones solares una de las cuales os comentaba la semana pasada y próximamente os contaré más de las que ha habido porque han sido muy fuertes pero bueno como digo fijaos del 10 al 12 de octubre aparecerá en el cielo vespertino del hemisferio norte aunque por lo que he podido saber también se va a ver desde el hemisferio sur y ahí también una de las grandes importancias que tiene porque va a estar cerca de la constelación de virgo de hecho va a atravesarla ahora os enseñaré exactamente por dónde y qué significado puede encerrar eso este va a ser el mejor momento para ver el cometa y el día máximo el 12 de octubre no me digáis queridos hermanos que no tiene esto una especial significación sobre todo para nosotros los hispanohablantes recuerdo que el día 12 de octubre se celebra la fiesta de nuestra señora del pilar que es bueno pues fundamental en la historia de la salvación ya no solamente de españa y de hispanoamérica sino de toda la cristiandad porque fue la primera mario panía con la primera profecía sobre el final de los últimos tiempos cuando ella le dijo al apóstol santiago aquí presente en la estantería le dijo que la fe se conservaría en esta tierra refiriéndose a hispania se conservaría en esta tierra hasta el fin del mundo junto con el pilar pues bien me vais a permitir hacer una breve pausa para mostraros físicamente dónde y cuándo ver el cometa en cuestión el cometa atlas que también se le conoce técnicamente como atención al nombre que tiene cometa su chin shan lo podéis ver escrito es el cometa c barra 2023 a 3 bueno pues vamos a vamos a ello bueno disculpadme por la precariedad de la metodología técnica no tengo capturadora de teléfono móvil o célula pero sabéis que en esta aplicación os la podéis descargar se llama star walk 2 os dejo el enlace en la descripción y ahí podemos ver siempre el estado del firmamento con toda la información como veis ahora nos ubicamos en en el día 9 que fue ayer a las 14 20 horas hora española y estamos apuntando al oeste veis aquí esa o no eso es el oeste bien pues vamos a ver por dónde pasa exactamente este cometa fijaos vamos a adelantar el tiempo pasamos no estamos atrasando pasamos adelantando hacia arriba la puesta de sol y ya veis ahí como el día 9 aparecía bueno pues el cometa en cuestión muy cerca del sol veis pero al estar tan cerca del sol evidentemente no es físicamente tan visible como será próximamente fijaos esto fue por la noche y nos acercamos en el día de hoy atención atención tenemos que mirar siempre al oeste justo por donde se pone el sol vale justo por donde se pone el sol esto va a ser esta noche en españa fijaos cómo se va a ver fijaos cómo se va a ver y fijaos en qué lugar está situado el cometa no lo veis verdad está como veis es la constelación de virgo que en la astrología pagana es imagen de la diosa ceres y de peter atención y entonces pasa justo justo por sus partes íntimas como podéis ver bien y esto va a ser esta noche entonces va a ser ponerse el sol y durante un poquito en hora española insisto hasta las ocho y media más o menos va a ser visible la punta del cometa vamos al día de mañana que va a ser un poquito más visible todavía y mucho más el día 12 seguimos adelantando seguimos adelantando seguimos adelantando fijaos ahora está el día 11 es decir mañana 7 de la tarde el sol está ahí el sol se pone de acuerdo y podéis ver el cometa justo encima veis a la altura del muslo en la mitad del muslo pero pasando justo entre las dos piernas bueno cuando ya ya se haya puesto el sol y ya sea noche cerrada seguirá siendo visible en el horizonte tanto la punta como toda la cola del cometa que como veis va a ser muy 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 ancha no iba a ser de ese doble color bien continuamos el día 12 de octubre seguimos adelante 12 de octubre se vuelve a poner el sol veis se vuelve a poner el sol y el cometa ya está prácticamente en las rodillas sin haber llegado a ellas no las rodillas de esta constelación de verbo y espero que se vea adecuadamente como digo os podéis descargar vosotros mismos esta aplicación y este es el comentar veis atlas ahí está ahí está incluso el día 13 también va a ser visible como veremos a continuación seguimos avanzando otro día más claro que es una pasada en esta aplicación y ahora ya está por debajo de las rodillas veis de lo que es la constelación de de virgo disculpa si se desenfoca porque tiene el enfoque automático la cámara bueno pues ahí está bueno pues porque subo en este vídeo y porque os informo de este hecho porque nosotros los creyentes debemos siempre estar atentos a los acontecimientos a los signos de los tiempos y desde luego que estemos asistiendo en este momento a un evento tal a un cometa el más brillante en los últimos 100 años que atraviesa la constelación de virgo que viene a representar unos dicen que a la virgen maría pero en realidad es como digo la diosa pagana ceres pues es muy significativo y ahora de cara a cámara os diré un poco lo que opino humildemente sobre este hecho bueno hermanos pues ya hemos visto un poquito cuáles van a ser los momentos y los lugares donde vamos a poder contemplar a este comita atlas bien y como os decía voy a daros una posible interpretación de lo que esto puede significar como digo la constelación de virgo que por cierto podemos contemplar muy cerca de la osa mayor como veis aquí en este en este en esta imagen veis ser la osa mayor si seguimos lo que es el mango no del de la sartén que decimos en españa no pues bajando pasamos por la estrella arturo hasta llegar a la estrella spica y ahí es donde se sitúa la constelación de virgo muy cercana al horizonte del firmamento y por tanto eso es lo que causa que sea visible desde ambos hemisferios bien inicialmente podríamos decidir bueno pues el paso de este cometa a imitación del cometa de los magos de oriente de los reyes magos de los sabios de oriente pues pudiera significar la proximidad de la venida de nuestro señor jesucristo en gloria y majestad lo que es la segunda venida o parusia el retorno del reino pero me temo que que no es así porque no olvidemos que dios es elegante dios es un señor además de el señor es un señor y el recorrido que hace este cometa como se ha mostrado es descendente en la propia constelación de virgo de hecho no es lo mostrado el día 8 pero viene del vientre literalmente viene del vientre pasa por el seno pasa por los muslos llega a las rodillas ese es el recorrido del cometa inevitablemente nos recuerda evidentemente a un parto a un alumbramiento a una luz pero es esa luz la luz de dios hoy es la falsa luz de el ángel caído la que se aproxima bueno alguno podrá pensar menudas tonterías el firmamento es el firmamento todo es material dios no existe el diablo tampoco pues sí yo también pensaba eso hace 13 años o más pero me he dado cuenta que verdaderamente dios existe y que el diablo también y que estamos en una guerra tremenda y que verdaderamente estamos a las puertas de la manifestación de el anticristo ese hombre que proporcionará a los hombres seguridades aparentes mediante el precio de la apostasía de la verdad para todo lo cual tiene un grupo de lacayos que vienen trabajando desde hace años en todos los órdenes de la vida pública hasta incluso haber llegado a la cima al vértice de la iglesia que trabajan a su servicio y sinceramente no sé qué opinar y dejándolo en comentarios pero para mí esto es una burda imitación de muy baja categoría de muy baja elegancia de la del anuncio de la señal que vieron los magos de creyentes cuando nació el mesías que sabéis que vieron también probablemente un cometa y siguieron a ese cometa y les llevó como había dicho la profecía bíblica a conocer al mesías bien puede ser esto un signo ya no del nacimiento sino incluso de la próxima manifestación pública de la persona del anticristo pues es posible es posible desde luego hay otras 11 constelaciones importantes de del signo de los signos del zodíaco estos paganos ha tenido que ser por deméter por donde pasa hay otras muchas constelaciones que no forman parte de los 12 signos zodiacales paganos y sin embargo pasa justo por ahí el cometa más visible de los últimos 100 años pasa por el seno de la constelación zodiacal de virgo que representa a ceres y a deméter que como hemos visto en este canal en varios vídeos es una representación pagana de el diablo porque para los romanos ceres era también una suerte de señora del inframundo y en sus fiestas paganas siendo una de las más importantes el 5 de octubre el ayuno de ceres las puertas del infierno para los romanos se abrían incluso bueno los historiadores romanos como plutarco han registrado casos de poseídos literalmente por espíritus del inframundo que son diabólicos y les llamaban a dichos poseídos cerritos que tenían el mal de ceres la diosa madre tierra está que tanto encumbran en el vaticano y por cierto el otro día la vimos nuevamente representando en la catedral de notchedam en luxemburgo con una actriz personificando a la madre tierra haciendo esos agujeros en el vaticano y esa adoración idolátrica sinceramente vamos a ver qué sucede eso es inevitable pero creo que más allá del acontecimiento cósmico que puede ser más o menos hermoso y bello para los ojos creo que debemos ver en todo esto máxime cuando ha sido retirado el catejón que es el papado debemos ver en todo esto una señal de advertencia que no nos haga perder la paz que no nos haga inquietarnos que no nos haga hacer conclusiones que la razón descubra como improcedentes no pero sí que nos haga estar atentos porque es posible que la convulsión y la degradación la descomposición que vive hoy en día la civilización cristiana que ha sido la más avanzada de la historia y por tanto el resto de civilizaciones actuales pues es posible que llegue a un culmen de caos tan grande que verdaderamente aparezca esta figura que es el anticristo el anticristo político la primera bestia del apocalipsis la bestia del mar para que mediante el precio de la apostasía de la verdad pues de soluciones aparentes a los problemas que él mismo ha generado en fin hermanos os veo en comentarios muchísimas gracias por compartir este vídeo por darle like porque eso hace que el algoritmo lo proponga a más usuarios y no olvidemos que estamos en el mes del santo rosario tenemos que rezar mucho el santo rosario ante toda esta amalgama de maldades profundamente perversas que están sucediendo hoy la virgen permanece como reina y señora de todo lo creado y la virgen en su día 12 de octubre va a tener un papel más importante que todas las fuerzas del infierno haga lo que hagan ellos sucumbirán ante la majestad de la señora y su ejército que aplastará su cabeza la simiente de la virgen la descendencia de la virgen el linaje de la virgen bendito sea dios que seamos contados entre los miembros de dicho linaje de dicho ejército y podamos gloriarnos en nuestro señor jesucristo eternamente junto con santiago apóstol y todos los coros angélicos y de los santos por toda la eternidad para que compartamos con él su misma victoria que fue la de entregar la vida por amor adiós padre y a todos los hombres bendito sea dios que dios os bendiga la virgen nos guarde en este día san josé os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al señor santiago apóstol os de tu valor y el cielo entero suple en vuestras almas lo que a este vídeo le falta amén